La Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, denunció que por lo menos 64 maestros del departamento están amenazados y que la mayoría no ha recibido reubicación ni atención para sus casos. El caso más grave se presenta en Ituango, donde los maestros de zonas rurales denuncian falta de garantías para ejercer su trabajo. Según el sindicato de maestros, ya son 64 los profesores amenazados en lo que va corrido del año. De los que han pasado por nuestra oficina, de 36 en el municipio de Medellín y de 28 en el departamento de Antioquia. El caso más grave se presenta en Ituango. Llegó un bloque de 40 educadores amenazados porque las condiciones para prestar su servicio en la zona no eran las mejores. De entrada, que es el testimonio que da cada educador o educadora, personas de la comunidad le dijeron que no era conveniente que ellos se quedaran. Adidas reclamó una vez más la reubicación de los docentes amenazados y el acompañamiento social de las víctimas.